Espero esté lo suficientemente cerca Creo que es uno de los primeros looks que grabo con background blanco O no sé si me equivoqué Así que voy a comenzar En primer lugar voy a comenzar haciéndome los ojos Porque este look como bien se habrán dado cuenta Tiene un tono súper verde Esta es la imagen que he usado para inspirarme Esta es Chequen Y bueno, básicamente voy a empezar aplicándome un poco de primer El primer que voy a estar utilizando es el de NYX Esta prebase blanca que me ayuda bastante a ocultar el tema de mis ojeritas oscuritas Esta es la paleta marrón classic de Essica A ver, creo que sí se ve Oh, sí Y básicamente voy a estar utilizando este tono para sellar lo que es la prebase Así que voy a aplicar todo lo que es la... Ok Voy a utilizar un tono marrón Este de acá es el tono me parece... Whis Bien Y el segundo tono que voy a estar utilizando es un tono medio naranjita Que va a ser un tono ladrillo, mejor dicho Que es este de acá, el primero que pueden ver acá Este es de la paleta 12 Clock de Saison Pero pueden buscar cualquier tono que sea o naranjita o tono cálido Y precisamente por eso me hago mis ojos primero Porque este se cae bastante Tiene bastante fallout o caída Voy a utilizar este tono Ahora voy a aplicarlo con una brocha de Essence Todo lo que es el párpado móvil Bastante turquesa, por decirlo así Es este tono Y este lo voy a poner encima del tono anterior Por cierto, esta paleta es súper polvosa Pero es el único tono más o menos parecido que encontré Es The Greens de Avon De las sombras Avon que es la esquina Voy a utilizar este tono verde Que puede ser algo oscuro también Pero lo voy a utilizar solo para dar un poquito de profundidad Nada más Y voy a difuminar Y en la parte de acá Voy a volver con el tono Peace de Urban Decay Y lo voy a colocar encima Ahora voy a aplicar en la línea de agua Este tono que no sé si sea correcto utilizarlo en el Waterline Pero voy a utilizarlo el día de hoy Es el... Vuelvo con el tono verde Y... Dejo mi nombre Cero De esta paletita Y lo que voy a hacer es colocarlo En... Encima Y que voy a utilizar un delineador Voy a utilizar un delineador de la marca Unique Para hacer la línea de agua Listo En la línea superior voy a hacer un delineado Con ese delineador de Mutual Definition De Unique Sunburst De la marca Anastasia Beverly Hills Sunburst Encima de todo esto Acá Para iluminar Ahora lo que voy a hacer es rezar pestañas Y aplicar abundante máscara La máscara que voy a estar utilizando es esta de Saison Que es la Lash Power Intense Ahora voy a hacerme las cejas Con... Este delineador de la marca Essence Bueno Ahora lo que voy a hacer es aplicar la base El día de hoy voy a estar utilizando la base 225 de Maybelline Con... Acá está Con el primer de Natura Blur Me De Technit Y vamos a empezar Colocando el tono más oscuro Para hacernos el primer contorno Ok Ok Y creo que con eso es todo Y en la parte de la ojera voy a aplicar Un poco del tono como Estilo naranja Y en el externo Voy a aplicar un poco de blanco también Para ocultar Y básicamente voy a empezar a difuminar primero el blanco El tono más blanco Y luego voy a irme por el tono más oscuro Acá Y encima del corrector que he aplicado Voy a aplicar un poco del tono Mediano de El concealer de Maybelline Listo Y para sellar esto Voy a utilizar un poco de polvo suelto De la marca What is name Es en el tono light Que es tipo amarillito Y voy a sellar todas las partes Que He colocado Corrector Y voy a empezar a hacer el contorno Con Este pincel Que es el 217 de Ebay Voy a utilizar el tono más como clarito este Me sirve mucho para hacer los contornos de nariz Un tono un poquito más Este Cálido Que va a ser Este tono En mis mejillas Y voy a aplicar como iluminador El día de hoy Voy a aplicar el tono Whisk De color pop Y lo voy a aplicar en todas las zonas Donde quiera iluminar Este tono es Estar bonito Uno que viene en la paleta Colores de mi tierra Veracruz Este de acá Y voy a aplicarlo El primer es el rojo apasionado De la línea Lipstick Mate Y el segundo Es el tono Vino De la línea Ultra Definition ¿Qué pasa pasa? Donde quiera Stephanie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!